...ha llegado hoy a la Universidad de La Rioja con el taller Smart Slalom, una competición en la que alumnos de grado medio tenían que programar vehículos inteligentes para que recorrieran de forma autónoma un determinado circuito. Un slalom en el cual se compiten con vehículos que ellos programan para que de forma autónoma hagan un recorrido, el reto que nosotros les planteemos. 16 chicos, están en equipos, son 8 equipos de dos alumnos cada uno, y 6 están trabajando con coches y dos con drones. Los alumnos han estado programando y corrigiendo los valores, trayectoria y ángulos de los coches en una práctica distinta a los ensayos que habían realizado en clase. Sí, es diferente sobre todo en los giros, porque un giro en un suelo plano como teníamos en el pasillo no es lo mismo que en una moqueta como tenemos aquí, porque gira muchísimo más rápido en un suelo plano y estamos intentando calcular un poco más los giros. Esto sobre ruedas, pero también han programado drones para realizar el vuelo de forma automática. El take off es para la posición principal, y luego sigue la fly forward, que eso sería para tirar para adelante. Y luego, ya hay reach, sería para girar a la derecha, y es ajustar los ángulos, la distancia, para adelante y así. Son tecnologías que ya se aplican en pequeños robots de reparto y movimiento de cargas en muchas empresas, y es que esta clase de acciones sirven para animar a los alumnos a decantarse por estas ramas científicas. Sí, los veo motivados, además yo creo que esa parte de competición a ellos siempre les anima y les entusiasma, y a ver cómo va yendo la mañana. La segunda semana de la ciencia durará hasta el próximo 1 de diciembre.